¿Te quieres ver si no? Sí, el campo ¡Es el de fútbol! ¡Lérico! ¡Lérico! Yo no la he visto No la he visto, pero me he visto la cara No, no sé tomar las niñas por ahí, por la calle A ver, saludar ¡Saludar! ¡Anime! 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 ¡Lérico! ¡Bravo, 이�em! ¡Hola, pequeños! ¡Ah! ¡Me viene una patrina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí viene una patrina! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Hostia puta hostia! ¡Hostia! ¡Ay, sí! ¡Hay comida, hay comida! ¡Hay comida, hay comida! ¡Vale, vale! ¡Pero se han puesto comida para que se acerquen! ¡Vaya, ay! ¡Cómo me hagan los trajes! ¡Vaya tela! ¡Ay, yo creía que venían por nuestra belleza natural! ¿Estos qué sonido hacen? ¡Sí, con las vacas! ¡Ay, mira qué grabado estamos! ¡Mira el pequeño cómo se queda ahí! ¡Ay, el bebé! ¡Pequeñito! ¡Huida abajo de aquí! ¡Qué bonos cómo corren! ¡Huida abajo de aquí! ¡Ay, qué guayas! ¡Huida abajo de aquí! A ver este que le haga un primer plano a este. ¡Hala, hala, hala! ¡Huera, joder! ¡Huera, joder! ¿La es una foto? No Ay, que asco A pas to de vento A pas to de vento Estás asustado el dedo Mira, mira, mira Mira que muy bien A ver, a ver, ¿verdad? No, si le ha ido loco, eh No, 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 otra Mira, mira, se le va a dar un poco Mira, mira Hay algo con el famoso de nuevo ¡Qué frío! ¡No es que sean muy bonitos, eh! ¡Sí, son preciosos! ¡Uy, sí, preciosísimos! ¿Os gustan los bisontes estos? ¿Sofía? Sí, sí. ¿No os gustan, en serio? ¡Tengo que hablar si tengo lo de los animales! ¡Mamilia de bisontes! ¡Mira, son una familia! ¡Son una familia! ¡Mola, el pequeñí de su palístico de 19ée! ¡Me queréis que no le hagáis! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, obviamente, no, 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 no! ¡Vale, púñe, púñe, púñe! ¡Uff! ¡Chico, ¿por qué reñís? ¡No reñís! ¡Puede ser el macho de alfa! ¡Puestarse bien, chicos! ¡Están peleando por el seditorio o por la otra chica! Pobres, la comida, hija. ¡Por el amor de esa visita! ¡Somos muy visita antes! ¡Somos los mismos destinos! ¡Somos la comida! ¡Ay, que ruido hace! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que ruido hace! ¡Ay, que ruido hace! ¡Mira, que ruido hace! ¡No puede hacer! ¡Mira, mira, mira! ¡Estamos mareando! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene aquel animalito cuidando saludable! ¡Ese tampoco puede hacer! ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Hola! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo me pienso bajar! ¡Se sacan los mocos! ¿Qué? ¡Hay que bajarse! ¿Qué? ¿Ya? ¡Sí, sí! ¡Estamos dentro del recinto, eh! ¡Ah, bueno! ¡Pero está puesto así para que nos pasen! ¡No! ¡No!